hola amigos como están buenas buenas tardes no es que van buenas noches está todo claro buenas tardes noches para todos nuevamente su amigo Hugo Suárez va a hacerles un programa más desde carretera Jijilpanzaguayo kilómetro 3 para todos ustedes autos camionetas todo miren ya ven que los domingos les hago la transmisión de toda la mercancía bueno la vamos a voltear ahora ahora va a ser jueves de toda la mercancía les voy a explicar por qué porque el domingo hace bonito día y puedo mostrarle bien los interiores puedo mostrarles bien llantas puedo mostrarles todo siempre en la noche aunque tenga iluminación se pierde un poco interiores se pierde un poco llantas se pierde todo un poco de todo no entonces hoy jueves déjenme fijo 7 de abril del 2022 voy a hacerles un programa de toda la mercancía ya el que quiera saber kilómetros millas llantas interiores van a poder llamar al teléfono que aparece en pantalla y ya está ahora sí la rifa ya encima de nosotros ya estamos ahí llevando a cabo todo vamos a dar a conocer cómo va la numeraje de la rifa vamos a dar a conocer cómo al numeraje de la rifa yo creo voy a vamos a ponernos entre mañana y el sábado para acomodar ya bien la lista y hacerles la rifa que les prometí del sonido a los 40 mil kilómetros pero sigan compartiendo porque viene la de 50 mil pesos o un carro de 50 mil pesos aquí arrancamos amigos buenas tardes para todos buenas noches para todos don ponciano saludos para usted y para toda su familia mire que la tercia chulada tianguis de autos y camionetas hugo carretera jiquilpan saguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán otro programa más para todos ustedes aldama alvarado saluditos amigo compartan la transmisión porque ya les dije que vamos a rifar 50 mil pesos esa va a estar más facilita todavía 50 mil pesos gratis la gala rifa dice saludos a mi niña admiradora de usted gracias no alcancé a ver quién si me pueden mandar el saludo mejor no chulos de bonito dice por acá miren déjenme les muestro extra ft 350 desde aquí cómo le hago para darme la rifa necesito un número es gratis amigo únicamente tienes que compartir tomarle una captura y subirlo a cualquier publicación es de las que estamos en curso de la rifa esta camioneta es modelo 2009 la carrocería es nueva 245 mil pesos llantas tres cuartos de vida f 550 para 7 toneladas saludos don hugo desde sur de carolina juan baraja saluditos esta camioneta es modelo 2017 f 550 rodado 19.5 desde nueva york amigo soy le cotija saludos a cotija de la paz don ponciano jiménez compartido gracias desde washington carlos bravo miren este es una un torton cascadia modelo 2012 para placas federales para todo el país desde washington amigo carlos bravo ocho llantas nuevas este vehículo miren se me hace que el precio de esta no lo di verdad este es una f 550 chasis acorazado de punta a punta 685 mil pesos rines cromados camión cascadia modelo 2012 para placas federales 750 mil pesos humberto arriaga échele ganas amigo usted también desde tampico y el camino a tamaulipas que traigo está alegre de canción saludos a tampico tamaulipas ese camión está vendido vendido y si está vendido creo que por allá por el otro lado es un cascadia el domingo lo mostramos ahora sí vamos con toda la merca de un jalón el domingo les voy a mostrar interiores les voy a mostrar todo por el sol que da tan bonito el día buenos días señor hugo desde zamora michoacán saluditos miren este es modelo 2016 una tornado modelo 2016 en color blanco llévatela también por sólo 165 mil pesos 165 mil pesos vámonos con este volkswagen jetta modelo 2015 modelo 2015 175 mil pesos sonora querida tierra consentida de dicha y placer dice desde pérez figueroa oaxaca saludos amigo hugo no alcancé a ver quién saludos a de oaxaca y a sonora también vámonos con este nissan áltima modelo 2013 línea nueva carrazo atlato atlacomulco bilufo uribe saluditos al estado de méxico en el estado de méxico nací yo soy de saca saludos a todo el estado de méxico este vehículo 159 mil pesos cámaras carnal cámaras camaro modelo 2015 en color amarillo 289 mil pesos 2015 viene seis cilindros un carrazo un carrazo amigos sigan compartiendo porque ya saben llegando a los cinco a los cincuenta mil desde ecuador muchas bendiciones también para ti amigo este es un centra modelo pedro martínez saluditos amigo este es un centra modelo 2016 factura original un solo dueño 195 mil pesos jetta 2004 no tengo jlc voy a sacar toda la mercancía el día de hoy el domingo voy a sacar menos carros pero con interiores con todo para que ustedes aprecien saludos amigos desde chiapas desde nesa york saluditos desde nesa chacho y lupita desde chiapas también este es un vehículo bmw fíjate que este no me dejaron el precio no dejaron el precio hay por favor a la gente que a mi hija que es la que me dejó este vehículo a ver si me deja precio este es un vehículo modelo 2004 69 mil pesos modelo 2004 un señor carrazo saludos desde tennessee seguridad y confianza con ustedes gracias amigo por tu comentario se me alcanzó a ir la parte de arriba que de quien lo escribe no a ver me disculpa amigo y nos vamos también con este vehículo fíjate que ahora en este esta semana vamos a entregar ya entregamos en el estado de méxico en guerrero en michoacán y vamos otra vez para el estado de méxico ciudad de méxico y veracruz esta semana estaremos entregando en todos esos estados gracias a toda la gente por su confianza vámonos con este vehículo aveo modelo dos mil trece automático ciento cinco mil pesos ciento cinco mil pesos sistema de apartado sistema de apartado usted apartelo con el cincuenta por ciento dos meses para que lo retire dos meses para que lo retire usted va dando cada ocho días cada quince días camry modelo dos mil once compartido saludos desde veracruz veracruz son tus noches diluvios de estrellas palmera y mujer veracruz vibra en mi ser algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver vámonos con veracruz vámonos con este camry modelo dos mil mil once ciento cuarenta y cinco mil pesos ciento cuarenta y cinco mil pesos apártelo con el cincuenta por ciento de descuento colorados octavio fíjate qué buena pregunta octavio la verdad estamos por recibir ya mercancía viene un mundo de vehículos un carro de 120 mil arriaga chécate por favor el vídeo y a ver qué ves no por favor porque así de memoria no me acuerdo de los de los pres mira este es un versa modelo dos mil diecinueve ciento sesenta y nueve mil pesos chécate todo el vídeo por favor rarriaga esa también ya va para entrega miren está ya para entrega vámonos con este honda acor como nuevo brinden trae rines de dos mil veinte desde con ericu muchas felicidades gracias saludos amigo hugo trabajador como siempre saludos de cancún allá tengo ganas de ir a visitar cancún amigo este es un acor modelo dos mil escape si tengo juan carlos hernández chécate el vídeo vamos a sacar toda la merca de un puro sopetón de un sur de un puro sopetón este es un acor modelo dos mil doce ciento setenta y cuatro mil pesos ciento setenta y cuatro mil pesos está como nuevecito va a llegar muchísima mercancía eh para que estén al pendientazo para que estén al pendientazo de toda la merca ahorita se nos vació un poco el lote un poco no mucho pero se nos vació dice alguna toyota hilux donde hubo ángel alegre no tengo de momento ángel mira tengo esta camioneta es una si ustedes ven toda la que está aquí manden un salen mi tierra carme carmen gancía que también lo está viendo a su salud a la señora carmen garcía con salud bonito programa desde puerto vallarta puerto vallarta puerto vallarta saludos a vallarta justamente andaba hace 15 días por allá en aquellos lados de puerto vallarta y el estado de nayarit este es modelo dos mil diez cuatro por cuatro doscientos cincuenta y cinco mil pesos y si les jala la cuatro por cuatro amigos si les jala miren vaciamos con todas las camiones estaban aquí bendito sea dios estamos esperando ya mercancía por estos días de semana santa se pone un poquito dificultoso vámonos con esta toyota tacoma dos mil doce único dueño factura original enseñan nuestra quita nissan cita para la para el papá vamos a ver qué ve qué ve no hay vea chécanse el vídeo por favor esta es una modelo dos mil doce único dueño llévesela por sólo trescientos sesenta y cinco mil pesos wensislao stankovic exacto stankovic alguna estrella si hay si hay robert mendoza saludos eduardo miren ahí está la tercia nuevamente por lobo me gustavo gracias y está dos mil doce catorce si hay si hay orley briseñe si hay este es modelo dos mil diecisiete miren esta promoción se las voy a promover de hoy y hasta el domingo no se va a volver a repetir e dos mil diecisiete ocotlán jalisco por ocotlán sale el sol por tizapán orley briseño saludos ocotlán jalisco esta es modelo dos mil diecisiete motor cinco punto cero es un motorazo las llantas miren nueve citas único dueño 5.0 poco kilometraje piel cuatro por cuatro les vuelvo a repetir esta oferta es únicamente de hoy y hasta el domingo quinientos noventa y ocho mil pesos quinientos noventa y ocho mil pesos piel cuatro por cuatro motor 5.0 es un motorazo hugo anaya saluditos tocayo y que les parece esta preciosa vean que que camioneta miren las llantas también todo terreno nuevas 20 pulgadas motor gemi estas camionetas son trabajosas de encontrar con motor gemi ocho cilindros cinco punto siete pintura original factura de agencia está chula de bonita saludos amigos para desde nueva york para la gente de guerrero y hoy que regreso pa'l sur quiero cantarle a guerrero tierra que por donde voy encuentro amigos sinceros sarah berrospe michata saludos mi reina esta es un camionetón este es modelo dos mil quince cuatrocientos noventa y cinco mil pesos viene levantada dos pulgadas y media y vámonos con la toyota tacona toyota modelo dos mil dieciséis único dueño factura original es un troco no no viene versión eh ponce roberto saludos don hubo bonito programa carros dice que te parece esta esta toyota tacona modelo dos mil dieciséis único dueño factura original versión especial cuatro por cuatro seiscientos quince mil pesos seiscientos quince mil pesos apártela con el cincuenta por ciento miren la pueden apartar con veinte treinta mil pesos pero en el transcurso de una semana pueden a cabalar al cincuenta por ciento creo que esta ya está vendida está también ya está vendida y bueno nos vamos a ir con esta ranger modelo dos mil dos no es cuatro por cuatro ciento veinticinco mil pesos ciento veinticinco mil pesos está chulo de bonito ese señor trocón dice cautemoc mandonao no las tres vienen les voy a volver a mostrar desde aquí desde corona california un camionetón gracias miren a la cual le van a cual le van miren qué chulada las tres luis garcía hasta ario de rayón michoacán saludos amigo luis desde escaría escarce escárcega campeche roberto aguilar saluditos amigo robe miren nos llegó una una camioneta muy chula muy chula muy bonita esta es una forr f ciento cincuenta modelo noventa y tres modelo noventa y tres está preciosa motor cinco punto cero llantas chaparritas un súper sonidas o súper sonidas o doscientos cincuenta mil pesos doscientos cincuenta mil pesos está chula de bonita chula de bonita esta camionetona nos vamos a continuación también miren les voy a mostrar en este momento los teléfonos para que ustedes se pongan en contacto ustedes pueden pedir kilometrajes videos a estos teléfonos miren estos cuatro teléfonos vídeos mensajes fotos llamadas mensajes de texto lo que ustedes gusten están estos cuatro teléfonos disponibles en este momento para que ustedes llamen puro yogur luis garcía gracias por tu comentario la tacoma seiscientos quince mil pesos josé sandoval eso es es versión especial nada más salen dos mil dieciséis ese color ahí están los cuatro los cuatro teléfonos ustedes pueden ponerse de acuerdo estamos ubicados en el estado de michoacán carretera jiquil panzaguayo kilómetro tres en el estado de michoacán aceptamos todas las tarjetas crédito débito todo todas las tarjetas aceptamos seguimos adelante adelante con esta ranger modelo dos mil diecinueve estándar cuatro cilindros camper semi nuevo únicamente trescientos noventa y cinco mil pesos desde ciudad altamira tamaulipas y al can hay altamira tamaulipas traigo esta alegre canción y al son del viejo violín y jaranas canto yo saludos altamira tamaulipas y nos vamos con esta ranger modelo dos mil ocho ciento ochenta y cinco mil pesos ciento ochenta y cinco mil pesos sigan compartiendo la transmisión amigos porque vamos a rifar ahora cincuenta mil pesos o un carro de cincuenta mil pesos de santa mónica california para jiquilpan izaguayo no alcancé a mirar quién bueno pues a la gente que mandó su saludo a jiquilpan izaguayo ahí está y nos vamos con esta king ranch lobo king ranch muchas trocas domingo dice chapatín rangel no y ahorita hay poquitas amigo diario está bien llenito ahorita estamos un poquito vacíos juan lópez compartido gracias paisano esta es una lobo king ranch king ranch modelo dos mil seis modelo dos mil seis mexicana esta viene con interiores en en baqueta ciento noventa y ocho mil pesos ciento noventa y ocho mil pesos apártela con el cincuenta por ciento toyota tacoma modelo dos mil once factura original un camionetón un camionetón trescientos cincuenta y cinco mil pesos toda su pintura de agencia camioneta nacional del país jota jose l a al saluditos amigo y nos vamos con esta silverado modelo dos mil trece desde el estado de méxico óscar venegas ya la cantela desde el estado de méxico este modelo dos mil trece ocho cilindros saludos barajiquilpan y se voy desde santa mónica california nuevamente este modelo dos mil trece cuánto la noventa y tres doscientos cincuenta mil pesos no es mía me lajan la consignación eso quieren por ella la verdad yo no estoy ganando ni un cinco ya está compartido dice alejandro ángel meléndez gracias amigo este es dos mil dos mil tres doscientos quince mil pesos saludos bonitas bonitos bonitas troquita dice saludos desde tequila jalisco o sea es la tierra del tequila puro agave chulada de tierra tequila jalisco orgullo patrimonio nacional de la humanidad tequila jalisco manuel barela bonito su pueblo amigo allá de tequila este es un jimpy modelo dos mil dieciocho fíjense que está precioso trae muchos extras modelos mil dieciocho seiscientos cincuenta mil pesos apártelo con el cincuenta por ciento lo demás ya lo sabe cada ocho días cada quince días usted va abonando y ahí no la llevamos ahí no la llevamos y nos vamos con esta for explorer modelo dos mil trece está bien en verde botella está precioso el color doscientos treinta y nueve mil pesos es una trocona mis amigos es una trocona desde tecalitlán bonito tecalitlán con sus mujeres hermosas bonito tecalitlán con sus mujeres hermosas cuando me salí a bailar el son de las mariposas saludos a tecalitlán jalisco don hugo cuánto por el jimpy el jimpy ya los mencioné seis cincuenta seis cincuenta es modelo dos mil dieciocho cuatro por cuatro llantas viene con led unidades en led faros en led bueno está chulada el jimpy y está doscientos treinta y nueve mil pesos for explorer con el cincuenta por ciento de apartado y vámonos con esta nissan x-trail modelo dos mil quince doscientos ochenta y nueve mil pesos doscientos ochenta y nueve mil pesos es una belleza de camioneta vámonos vámonos con esta honda crb dos mil siete la más equipada dice de jalpa zacatecas bueno de zacatecas nomás mesera de la escuela de tan tararan 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 taran tan 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 marcha zacatecas vámonos con esta otra camioneta honda son da crb modelos milse Veteracia 150 y cinco mil pesos 150 y cinco mil pesos Krbítico para modelo 2009 y Kitschilpan Hidalgo saludos a a nuestro amigo, dice desde Florida, y saludos a Imisquilpan Hidalgo, ahí está el saludo amigo a tu tierra este es un camionetón 139 mil pesos Jeepetta, Jeepetta Liberty Jeep Liberty enterado, Hugo, saludos desde New Jersey, desde Nueva Jersey, saluditos amigo, vámonos también con este otro, super troco, una Jeepetta Liberty modelo 2008, pero observen el trato que chuleta, que chulada la Explorer Antonio, gracias desde Cuicuatlán Oaxaca, Ovet Ramírez este es modelo 2008 145 mil pesos, otra Jeepetta esta es Limited piel, quemacocos rines de aluminio un señor camionetón, llévesela también en solamente 185 mil pueblos 185 mil pesos estamos pensando en la canción de Puebla 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 pedo aceroico de patria mía Puebla 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 querida saludos a Puebla vámonos también con esta chulada miren porte equipajes 2012 4 cilindros automática 155 mil pesos observen la pintura original 155 mil pesos en 4 cilindros usted la puede apartar con nosotros a 2 meses sin intereses vámonos con esta desde Chilchota Michoacán Juan Pena aquí cerquitas de nosotros Chilchota así se llama el pueblo Chilchota Michoacán esta es modelo 2003 Toyota Radford modelo 2003 en solamente 125 mil pesos también su pintura toda completamente en muy buen estado usted la aparta con el 50% lo demás ya lo sabe hay poco a poco nos la llevamos desde Pénjamo Guanajuato que yo parecía de Pénjamo me dijo una de Cuerámaro saludos a bonita población de Pénjamo Guanajuato esta es modelo 2015 miren 4 cilindros piel una chulada de camioneta 245 mil pesos 2015 toda su pintura de agencia y nos vamos con esta 3 filas miren esta es 3 líneas 3 filas de sillones caminos de Michoacán dice nuestro amigo Luis García te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia y díganle que ando en Zaguayo y voy pa ciudad Hidalgo estas 3 filas de sillones en color roja en color roja dice un amigo no sabe cantar mejor anuncie o si supiera cantar allá anduvieran las grandes ligas eso lo hago para diversión aquí de todos para todas las poblaciones para que el programa se les haga más ameno esta es modelo 2013 225 mil pesos 3 líneas de sillones la Toyota Arriaga es 2003 Antonio Ruiz la Laguna Ranch Macías este es modelo 2012 piel quemacocos 2 filas de sillones está preciosa 198 mil pesos 298 mil pesos y nos vamos con esta 3 líneas de sillones esta es la más equipada versión de Nali 314 mil pesos 314 mil pesos entregas a domicilio a todo el país a todo el país tenemos entregas así le uso de la casa de todos ustedes el día de hoy carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 entregando a domicilio ya vamos llegando a los 400 vehículos entregados a domicilio gracias de antemano a toda la gente 314 mil pesos la Acadia modelo 2014 modelo 2010 chula de bonita una troconona un camionetón llévatela también por solo esta camioneta 215 mil pesos modelo 2010 pero observen el trato es una preciosura de troca toda su pintura de agencia sus llantas las 4 9 citas la escape que tiene que precio tiene ya la mencioné juan carlos pero la voy aquí la tengo por un lado te la voy a mostrar por la parte trasera 155 mil pesos con porte equipajes pintura original mexicana del país la pilot 169 mil pesos vamos déjame ahorita la muestro gracias 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 porque el BMW no más no supe vámonos con esta Honda CR-B modelo 2015 miren esta ya le cambian los faros son faros en led modelo 2015 es una belleza de troca factura original 345 mil pesos 345 mil pesos Pathfinder 2007 2007 2008 no estoy bien seguro 145 mil pesos 145 mil pesos la puede apartar con el 50% y esta es una Pilot modelo 2007 169 mil pesos 169 mil pesos también es tres líneas de sillones ahí usted escoja Pilot o Pathfinder chulas chulas de bonitas ambas y nos vamos también con esta Chevrolet Equinox modelo 2010 179 mil pesos 179 mil pesos Equinox modelo 2010 miren esta es tres filas de sillones cuatro cilindros cuatro por cuatro de botón estas son trabajosas tres filas de sillones quemacocos quemacocos cuatro por cuatro trescientos quince mil pesos estas si son un poco trabajosas por lo cuatro por cuatro tres filas piel y quemacocos vámonos también con esta jipeta una jip compass modelo 2013 en color en color negra 185 mil pesos 185 mil pesos las personas que me preguntaban por el Jetta modelo 2012 en color blanco 175 mil pesos versión sport este viene con rines deportivos de agencia piel piel de agencia es un Jetta versión sport y nos vamos con esta otra explorer modelo 2013 color plata mexicana del país una chuleta una belleza de camioneta doscientos treinta y nueve mil pesos doscientos treinta y mil pesos nos vamos a las pick up otra vez nuevamente pick up esta es modelo dos mil siete cuatro por cuatro doscientos cincuenta y cinco mil pesos es una trocona también doscientos cincuenta y cinco mil pesos cuatro por cuatro lobo modelo dos mil seis cuatro por cuatro caja california ciento noventa y tres mil pesos ciento noventa y tres mil pesos apartado dos meses sin intereses un atajo dos mil diez únicamente tengo una suburban la vas a mirar ahorita en un momento chevrolet silverado único dueño factura original de agencia toyota ya la saqué rigoberto patito martínez rigoberto ya la saqué esta es una silverado modelo dos mil modelo dos mil quince único dueño factura original toda chula de bonita de adentro como de agencia cuatrocientos treinta mil pesos cuatrocientos treinta mil pesos esta camioneta está apartada no la hemos sacado de aquí le pido una disculpa al amigo que la apartó es de usted amigo aquí no la volamos y esta camioneta es modelo muestra la suburban por favor don hubo claro que sí voy a sacar todo este es modelo dos mil cinco no es cuatro por cuatro ciento sesenta y nueve mil pesos tres llantas nuevas una de media vida tres llantas seminuevas y este trocón trocón camionetón Cheyenne High Country modelo dos mil dieciséis único dueño factura original esta viene con estribos eléctricos la Cheyenne High Country interiores preciosísimos los interiores vienen en color café Raúl Alejandro García Castellanos Nissan Pickup dos mil no tendrás no amigo lo que ve nada más aquí miren el interior impresionante de esta High Country aparte la con el cincuenta por ciento lo demás dos meses para que la pague vuelvo a mostrarles el interior trasero esta es modelo dos mil dieciséis setecientos veinte mil pesos setecientos veinte mil pesos chula de bonita Jorge Hernández desde Mérida Yucatán saluditos amigo Alex Tapia saludos desde Cualcomán en Cualcomán y Tepeque todos presumen escuadra saludos amigo hasta Cualcomán y este otro camionetón silberado modelo dos mil ocho en color blanco seis cilindros ciento setenta y cinco mil pesos saludos para ti amigo José Luis Iturbe Guillén de Izúcar de Matamoros Puebla ya hemos entregado muchitas ahí amigo Guillermo León GMC Terrain hoy no se me terminaron ya ven que diario tenemos hoy se me terminaron esta es una Chevrolet Silverado modelo dos mil quince ocho birlos no cuatro por cuatro ocho birlos GMC Terrain perdón GMC Terrain me están preguntando no no tengo esta es una heavy duty modelo dos mil quinientos dos mil quince ocho birlotes para la chamba trescientos sesenta y cinco mil pesos trescientos sesenta y cinco mil pesos la puede apartar dos meses y lo demás cada ocho días cada quince días Jorge Hernández recomendado cien por ciento mi amigo Hugo saludos amigo dice por acá nuestro amigo Jorge Hernández ya no alcancé a ver que decía dice es que no alcanza a salir todo Jorge saludos explore dos mil diez no tengo José García García miren esta camioneta es modelo dos mil siete pero parece dos mil quince la suburban miren para kilómetros llantas y todo los teléfonos que mostré por favor no porque yo no me lo sé de memoria este es modelo dos mil siete parece dos mil quince ciento sesenta y nueve mil pesos interiores impecables la suburban en cuanto la tiene Guillermo León voy para allá Guillermo en esta fila sale la suburban esta es una modelo dos mil doce este es un camionetón desde Tabasco saludos donde la subasta sub no es subasta amigo es un lote de carros recomendando cien por ciento envío una camioneta hasta Mérida las enviamos a todo el país jorge gracias por tu comentario estamos ubicados en el kilómetro tres de la carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro tres entregas a domicilio a todo el país a todo el país entregamos entregamos esta semana en el estado de México dice saludos abusado abusado domingo no se vaya a caer dicen bueno ya sería muy mucha suerte volverme a caer no saludos para los de Correos de México buenas noches saludos para todos los que todos nuestros amigos de Correos de México esta camioneta es dos mil doce doscientos cinco mil pesos saluditos para mis amigos de Correos de México ahí está la Lincoln Aviator modelo dos mil cuatro aparte la miren de hoy al domingo esta oferta esta oferta es única Rafael Orozco saluditos para ti también esta es modelo dos mil cuatro si la apartan de hoy y hasta el domingo ciento cinco mil ciento cinco mil pesos Juan Vargas Hernández excelente programa desde Toluca ya está compartido desde la tierra de la pirotecnia saludos a Toluca saluditos amigos por ahí pasamos también al día de antier allá para el estado de Guerrero por ahí pasamos justamente por Toluca vámonos con esta Lincoln Mark LT modelo dos mil seis doscientos cinco mil pesos pero está chula de bonita chula de bonita es un trocón esta Lincoln Mark LT la puede apartar usted a dos meses sin intereses y vámonos a la playa ahora sí como dijera la canción vamos a la playa con este camionetón Chevy Sprat Van modelo dos mil diez ciento noventa y cinco mil pesos Rafael Orozco desde Califas saludos amigos hasta Califas y nos vamos con la Suburban que nos estaba pidiendo mi amigo esta es una Suburban modelo dos mil diez les voy a mostrar perfectamente esta Suburban porque creo que aquí se acaba la mercancía creo que hay otra nada más hay muchas apartadas y muchas que van a llegar para que estén al pendiente ¿no? esta es una Suburban dos mil diez les voy a mostrar las llantas casi nuevas rines 20 pulgadas de agencia y es una Chevrolet Suburban les voy a mostrar los interiores chulada Ram 700 no tengo Juan Casillas la única que tenía la vendí creo que vienen dos para que estén al pendiente chulada de trocas desde la barca Jalisco la barca en que me iré saludos BMW el más equipado dos mil nueve el BMW que me volví a instalar lo que viene siendo la información ciento noventa y cinco mil pesos el BMW esta es una Suburban dos mil nueve dos mil diez dos mil diez ciento noventa y cinco mil pesos apártala con el cincuenta por ciento lo demás ya lo sabes dos meses para que la saques les voy a mostrar esa Silverado que llegó apenas y mucha mercancía que llegó miren llegaron CRB llegaron Acor llegaron Cambris pero lo estamos detallando caja cortita Rafael Orozco si saqué dos si gustas ver el programa de nuevo ahí las mostré bueno aquí tengo una a la mano si quieres ver esta esta es modelo dos mil doce doscientos cinco mil pesos caja cortita y esta Silverado modelo dos mil ocho doble cabina doscientos veinticinco mil pesos doscientos veinticinco mil pesos es un es una pena amigos llegar a la parte final en este bonito siete de marzo del dos mil veintidós jueves siete de marzo del dos mil veintidós me despido de todos ustedes bien agradecido bien contento por haberme acompañado por tanto rato que hemos pasado con todos ustedes ya en estos tres años gracias buenas tardes buenos días buenas noches a nuestros amigos de YouTube también les mando un abrazo les mando una felicitación a todos gracias por estar conmigo muchísimas gracias yo soy su amigo Suárez buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que estén viendo el programa saluditos primeramente Dios el domingo once y media de la noche gracias hasta la próxima malo malo